Y todos los días yo veía entrar y salir gente muy rara, muy bien vestido, pero unas caras de hijo de puta que no me dejo. ¿Sabéis? De asesino, digo, chuelo. Y dos habéis en las puertas siempre. Digo, aquí hay algo que no me falta. Y no subían para arriba, para abajo, bum, bum, bum. Iban muy ligero después. Hasta que un día sale una monja alemana y sale corriendo. Mando, wow, así hablando el español muy mal. Digo, hostia, estaba yo con mi perrito y hago así, no me lo pensé dos veces. Y salgo detrás de ella. Salgo detrás de ella. Eran ocho mujeres. Era el clan de la Fornia. Y me fui detrás de ella. Pum, a través, corriendo detrás de ella, venía de la Constitución. Se metieron en la calle García de Nueva, se apegaron el giro en Manolo González. Total, en la calle de Madrid. Yo hablando con la policía, con el seno 91, corriendo. ¿Por aquí va? ¿Dónde va, Francisco? Por aquí, por aquí, por aquí. Pum, 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 pum. Hasta que la cogimos. Pum, 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 pum. Chau por ahí, ¡eh! ¡Palla! 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 ¡Picc-pake! ¡Carterista, llama la policía! ¡Picc-pake! ¡Picc-pake! ¿Picc-pake? ¿Pueltos a la policía? ¡Ven aquí! ¡Picc-pake! ¡Picc-pake! la gente que igual dice oye quiero apuntarme contigo tal yo cada uno que baje las escaleras como quiere yo siempre cuando me escriben por privado mira que yo ha hecho ahora muchísimas personas desde una arbañía hasta un abogado vamos de todas las quiero ser yo siempre digo lo mismo digo tú haz lo que yo hago si eres capaz de hacerlo hazlo solo digo tú a qué le temes y ya se quedan un poquito porque ellos quieren patrullar conmigo yo no estoy solo el padre está conmigo vale así que yo no le temo a nada ni a nadie aquí aquí en la puerta en la aglomeración al turista vale hay que mochila aquí aquí atrás no que te roban en la entrada y salida de la alcázar entrada salida de la alcázar muchos robos muchos robos cuántas mafias hay operando aquí en sevilla ahora mismo el 90% son tres mafias vale que son los búlgaros los bosnios y los rumanos hemos llegado a una zona muy caliente también que es donde termina la calle agua y empieza los jardines de murillo la calle antonio el bailarín esto se pone a fin de turista vale y aquí aprovechan vale el pickpocker vale aprovecha para abrir para llevarse a la cartera vamos vale vale y es esto de aquí no los jardines esos son los jardines de murillo y como se como se posicionan como se sitúan se sitúan ellos pues van con el mapa con muletilla en mano izquierda vale y móvil vale y el móvil haciendo como un turista va muy bien vestido con sus pamelas y la mente porque ellos se van poniendo por ahí y van cazando es como un reportaje del serengeti no veis los cocodrilos como están en el río vale y empiezan a venir los news y vale y qué hacen dice este por lo mismo van cazando a la presa mayormente son personas mayores y asiáticos lo hay de todo el mundo por supuesto vale y además los bolsos que a lo mejor lo dejan están sentados en los bancos y lo dejan aquí al lado cuando se da media vuelta ya no está el bolso que no solamente es abrirte la casera la cartera por detrás y la cartera está que llevas aquí me entiendo no sino que esta gente se llevan todo te dejan limpio vamos la venía mi ciudad a robar pero tú eres tonta como que por qué hago esto eres tonta o eres tonto ¿hace cuánto estoy robando por aquí por si no tengo que ir robando una cartera yo me tengo que callar pero tú eres retrasada o eres retrasada estos son los tres humanos que ayer a las 12 y 20 de la mañana en la calle puente y pellón abordaron a un grupo de asiáticos y le robaron 1.900 euros entre la policía y yo los cogimos los tuvimos retenidos pero una de ellas se escapó y cogió un taxi que fuera que se llevó el dinero pero estos dos quedaron libres las rubias nuevas hoy van con las rubias la otra desaparecido estamos llegando ahora mismo a la plaza del pan de aquí están actuando las bolsas la policía que se escapó al otro día sí, ando la policía que se escapó al otro día sí, ando la policía que se escapó al otro día pitpocket carterista sí, carterista la policía ya sabe ahora yo voy a llamar a la policía hace mucho que robáis por Sevilla hace mucho que os dedicáis a robar por aquí qué dinero has conseguido ¿Cuánto dinero has conseguido hacer hoy robando en las calles de Sevilla? Cuéntame cuánto dinero se puede llegar a ganar siendo carterista Fizzpokker carterista Fizzpokker carterista Guarda el móvil, te lo parto Fizzpokker carterista Fizzpokker carterista Fizzpokker carterista Fizzpokker, tú eres un cabrón hijo de puta Que cabrón, invita tu país en roda Fizzpokker carterista Fizzpokker carterista Fizzpokker carterista Jugosfritos y yo nos separamos Yo seguía a esta carterista mientras él seguía a la otra Mientras la seguía, llamé a la policía Pero su respuesta me dejó en shock La policía se ve que está haciendo turno de descanso ahora Y no hay ningún coche patrullero que se pueda llevar a esta chica Y me han dicho que ya vendrán Si eso, que ahora no pueden hacer nada Me parece tremendo Bueno, he llamado a la policía La policía, lo que os he dicho Me ha dicho que no tienen coches operativos Que ahora es tarde del mediodía Y que no tienen a ninguno Que ya vendrán Les ha dado la descripción La chica ha pillado un taxi y se ha ido Es que no puedo hacer más O sea, me parece también surrealista El hecho de que no haya ni un patrullero por aquí Por el centro No sé No sé, me he quedado un poco en shock con eso No sé